Lo estabais pidiendo y hemos vuelto con otra recopilación de BeamNG de la mano de Crash Boom Punk Accidentes de tráfico a toda velocidad ¿Qué esperas en el vídeo de hoy? Pues yo quiero, como siempre, fuego, coches destrozados, muchas vueltas de campana Explosiones, desmembramientos Hombre, eso no Muñecos voladores No Muchos likes también Sí, hombre, te tienen que dejar unos superlikes Unos superlikes Venga, vamos a empezar, ya no nos vamos a enrollar más, ¿qué te parece? Perfecto, yo ya estoy, ya no aguanto más Bueno, venga, una, dos y tres Crash Boom, pan, gata, ping, pan, pan Esas chispitas que tanto nos gustan, siempre lo diré, siempre lo diré Bueno, bueno Y este morro, esto es un Chrysler, ¿no? Esto es un coche antiguo y clásico Parece un Chrysler de estos que tienen mogollón de morro, ¿sabes? Oye, no te pases con el coche, ¿cómo que le dices que tiene morro? ¡Dios! Que tiene mucho de delante, menudo piñazos ha dado, ya no tiene tanto, ¿eh? ¿Has hablado? Igual se ha quedado planito Parecias mexicana, dice Que tiene mucho de delante Ándale pues, güey Se vio una buena trompada Yo no he dicho eso, yo no he dicho eso Vaya piñazo que se ha dado Se ha quedado sin sillas, ¿eh? Sin sillas Este se ha quedado un poco para dentro, ¿eh? Pues este era bonito, ¿eh? Y este un poco para atrás Este se ha quedado sin maletero, ¿eh? Sin esperarlo un choque múltiple Gabriel, Gabriel Hemos ido a San Francisco para ver cómo Gabriel bate sus alas y se convierte en ángel Toma Madre mía ¡Hola! Oye, sigue bien sentadito, ¿eh? Escúchame, mira cómo se ha quedado el morro ¿Dónde está el motor? Sí, sí Ahí Está ahí, en el suelo Pero el muñecote se ha quedado ahí tranquilamente Madre mía, ya empezamos Con sus anuncios ¡Uh, uh, uh! Drifteando, drifteando Este va bien, ¿eh? ¡Ay! Es el que tiene las espadas láser abajo Es verdad, es el hijo de... ¡Qué bonito! Ah, bueno, no Star Vader, tal cual, directamente Star Vader, Star Vader ¡Ojo! ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! ¡Oye! Menudo control tiene Need for Speed Underground Sí, sí, mire qué control, mira Mire cómo controla ¡Uy! ¡Madre mía! La vía ha salido bien, ¿eh? Se ha abierto para los lados Como una sandía con gomas de pollo ahí Que las explotan, ¿sabes? No sé, no sé Pero de primeras Te digo que la vía ha salido bien Luego ha salido un poquito parda, la verdad Increíble, ha sido la hostia Creo que se la ha dado Contra lo del autobús ¡Uf! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Qué alerón, eh! ¡Qué bonito! Esto es un Ferrari Pero así un plan modificado, ¿eh? ¡Uy! Vale, vale, vale De momento va bien, va bien Sí, sí, va súper bien ¡El alerón salió volando! Sí, sí, sí Se ha quedado sin alerón Ha salido volando Bueno, y el coche también un poco, ¿eh? Sí El coche voló un poco ¡Ah, se ha quedado súper plano! ¡Míralo! ¡Ay! El retrovisor estaba ahí pegando saltitos Lo has dicho También te digo que El conductor y el copiloto De haberlos habido Eh... Adiós, ¿eh? Sí, no quieren otra, ¿eh? Eh... Se han enterrado como si fueran flores Yo te digo que los pobres No quieren otra Ojo este, qué bonito Me gusta este coche Porque es eléctrico ¡Toma, eléctrico! ¡Toma! El otro se ha quedado... Le ha dado un calambrazo Le ha pegado un calambrazo al otro Menudo un piñazo de temporada, ¿eh? Mira, mira cómo se ha quedado Piñazo de temporada Del corte inglés Primavera-Otoño Bueno, en todo caso Otoño-Invierno ¿Cómo se ha quedado? Madre mía Sí, sí, la verdad ¡Oh! ¡Nuestro amigo el surfero! ¡Oh! Sí, la caravana La va Que llegamos a... Llegamos a... A descifrar Por el lore Que tenía una tienda de... De tablas de surf Y además un taller mecánico Es que si no tiene una tienda De tablas de surf Yo no sé Cómo hace para tener tantas Si todos los días la pierde Además de una tienda de tablas de surf Un taller mecánico También dijimos que tenía También Porque es que si no No le llega O sea, no le llega Para reparar el coche Y tablas no Me gusta Pero a la vez no, ¿sabes? Es como amor-odio Para este coche Es muy cuadrado, ¿no? Cuadrado es la hostia Que se va a... Bueno, ha sido más En plan rombo, ¿eh? Que cuadrada Se va para abajo Se va para abajo No, que lo paran los árboles Que los árboles son como La cama de los coches Bueno, pues la ha parado la piedra Bueno, bueno Pues no Pues no la ha parado Pues no, no Pero estos árboles lo... No, estos lo paran Sí, los árboles le van a parar Ya está, ya está La han parado porque igual Está inconsciente Y si llega el agua Se ahoga, ¿sabes? Los árboles, quieras o no Le han ayudado Estos están aquí arriba Ya haciendo... Al menos la han parado Para que no se vaya haciendo La croqueta hasta abajo Estos están haciendo ya los papeles Del seguro Y yo creo que el de Que se ha ido para abajo No se acuerda nadie Pero bueno Ojo este, cuidado, ¿eh? Parece un coche Del futuro, ¿eh? Sí, sí, sí Además suena interesante Mira cómo se le ve el GPS Ahí El futuro El futuro va a ser la hostia Que se va a transportar al futuro ¡Oh! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ha salido fuego! Ha salido un poquito de fogardera De ahí, pero Creo que se ha... Ah, no, no, se ha apagado, ¿no? No, no, no Pues como no salgan Pues como no salgan rápido de ahí Igual Barbacoa In the forest Sí, todos los coches Hacen gataplos, plos, plos Barbecue in the forest Sí, claro Como el... Como el que salan treas Como el que... Uy, este El coche de Piolín, ¿eh? Ahí dentro va Piolín Pero no era un plátano No, esto no Esto es un limón Tiene más forma de limón Ah, un limoncito Vale Un limoncito Uy, 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 uy Bueno, eh Hostia El coche antiguo No Si solamente hubiera sido El primero Digo, vale Pero el piñazo después Con la barra Con la movida esta de hormigón Ya, pero era un clásico Mira cómo ha quedado el clásico Pobrecito La verdad que ha sido una hostia Que va a quedar para los clásicos Ojo, este como viene Las ruedas de atrás Parece que sean globos ¿El verde pino? ¿Verde pino? Es verdad Sí, este coche es El coche verde pino Es un poco verde pino, sí Toma verde pino Toma pino Toma Le ha plantado el pino Al de adelante ¡Dios! ¡Uy, va! Se la ha jugado ¿Has escuchado? ¿Tú has visto el piñazo de temporada Que se ha dado? ¿Y las vueltas de campana que está dando? Escucha, el piñazo de temporada Recordar Que tenéis que contar Las vueltas de campana Y dejarlo en los comentarios El piñazo que se ha dado El que le ha dado a este ¿Se ha escuchado? No sé, súper trópido Sí, sí, sí ¿Por qué la policía de Secret County Siempre tiene que estar metida En un accidente? Es que no lo entiendo No sé, no sé Siempre Adiós retrovisor Adiós parachoques Adiós amortiguadores Los dos retrovisores Adiós policía también No tiene retrovisores ya Allá va, allá va Contra el río este El río seco El río secorro El río El río secorro, ¿eh? El río secorro Porque está seco Ah, bueno, no está seco Mira, había agua Que es verdad Que estaba seco Estaba seco Pero al final no Estaba seco Escuchame Por una parte estaba seco Por otro estaba secorro No, secorro es seco Pero más Bueno, vamos a dejarlo Este lleva puertas de anime Me gusta este coche Toma coche Me gusta Me gusta como está pintado Ha volado el maletero de adelante Ha salido en plan Explosión Nueva temporada de Shingeki Mira cómo se le queda el cuello, ¿eh? Sí Creo que va a tener que visitar A un A un kilopráctico No, no Ese cuello Ya No hay quien lo solucione O sea Ese cuello así El señor se queda Mirando para arriba Forever and ever ¡Oh! ¡Piaza alerón! ¡Qué guay este coche! Me gusta, me gusta Lo que no me gustan Son los retrovisores Que parecen antenas de mariquita Pero qué es esto, tío Pero qué coche es este ¡Qué bonito! No sé qué coche es este, ¿eh? Pero toma Pareció Parece un McLaren Pero no sé Richard Miles Ni idea, ¿eh? Ni idea Pero estaba guay Me gustaba el color Me gustaba el alerón Lo único que no me gustaba Eran los Los retrovisores El alerón está Los retrovisores El mejor Hasta el momento Este es mi favorito No hace falta que lo digas Es el favorito Hostia, chaval Ha convertido un coche en peonza Ese es que no podía ser otro Que el coche fantástico En peonza En llamas Dios Encima en llamas Y el coche fantástico Como ha terminado Está bien Está mal ¿Cómo crees que ha terminado? El coche fantástico El coche fantástico Ha terminado Fantástico Ha terminado Fantástico Estupe fantástico Yo necesito este coche Se le ha pinchado una rueda Eso sí Pero no te preocupes Porque el coche fantástico La hincha ahora Yo necesito este coche Porque con lo perfecto que es Este coche no necesita Ni mantenimiento O sea Se cambia el solo el aceite Se pone el solo la gasolina Hostias Esto es por si Alguna vez llegas tarde A trabajar O a buscar el tren O el metro O el autobús Te empuja, ¿no? Te da un empujoncito Te metes ahí detrás Porque ahí detrás Se pueden también incorporar Así en plan arneses Como lo de las montañas rusas ¿Sabes? ¿Sabes qué me gustaría ver? Te agarras allá a un lado Y te piras ¿Qué? Lo mismo que esto Pero en vez de que vayan En la misma dirección Que vayan en dirección contraria Para ver si vuelan Exacto Toma Yo creo que alguna vez Mira un tapa cubos Había ahí un coche Que se ha librado El único que se ha librado ¿Tú te imaginas esto Por alguna vez en la vida Algún loco maníaco De estos psicópatas? Hostia, mira Que lo ha metido dentro Que lo ha metido dentro Que se lo lleva Que se secuestra al coche Que haga esto de verdad Esto solo puede pasar en Rusia ¿En Rusia? Bueno, a ver La parte de atrás Sería una piscina de vodka Y el tío iría bebiendo Sí, ya Pues entonces Hubiese ahogado El pobre ¡Hostia! ¿Cómo se ha salvado El de color marrón, chaval? Se ha quedado Mira cómo se ha quedado El que acaba de soltar El maldero Igual no se salva Se ha apartado Se ha apartado El de color marrón La ha visto Se ha enfadado Se libra Se libra Hostia, pero que sigue el tío ¿Cómo paras esto, tío? Toma, toma Es que esto no lo puedes parar Bueno, sí Se me ocurre una manera De pararlo Con un tanque No Matando al conductor Sí Yo creo que es la única solución Y un pimpollazo De un tanque también Porque con un tanque Un pimpollazo Claro, le metes un Hoy qué es El día de las palabras trópidas Le metes un secarrón Y se queda el camión En el sitio No se mueve un bombazo Y no lo cuentas Hoy tenemos Día de palabras trópidas Ya está Pues que le ha salido La tapa del motor Uy, ya está Bueno, a ver Si no lo paras tú Igual también se puede parar El volcán Yo creo que esto ya Ya está, eh Ya no va más pa'lante Ni pa' atrás Ya está, ya está ¿Cuántos coches habrá roto? ¿Alguien lo puede montar? Pero yo creo que esto Ni con un tanque Cuando John Cena Se la pega, eh Ojo, Gabriel Cuidado Que es lo que habrá hecho Tan, taratán Tan, tarantán Yo quiero escuchar Ahora la música de John Cena Sigue, sigue, sigue And his name is John Cena Tatarat Lo le ha reventado la cabeza Y encima se lo lleva pegado Ha sido bastante John Cena La verdad Todo se ha dicho Sí, sí Muy bien, muy bien Es como me lo imaginaba Aterrizándole en la cabeza A otra persona A otra persona Bueno, es que realmente El conductor del otro coche Supongo que sería otra persona Bueno, la verdad Que esta recopilación Ha sido espectacular Y entre ellos Ha aparecido Nuestro tan queridísimo Coche fantástico Y para mí Nos ha dejado El mejor accidente Del vídeo Pues sí Es verdad A mí mi favorito También es Circa Ha sido el del coche fantástico Y lo que más me ha gustado Es que el coche fantástico Sigue intacto 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 Nada, chavales Ahora ya sabéis Súper mega like al vídeo Y abajo en la descripción Tanto aquí En medio de la pantalla PAM Dejar el vídeo Que hemos grabado con Dulce Para que no os perdáis nada Y vayáis a echarle un vistacillo Porque ahí también Tenemos accidentes Para dar Y regalar Y regalar Un besito Y nos veremos Muy pronto Hasta la próxima Adiós Adiós